Un poco más vive y deja vivir Vive y deja vivir Nada más y no te vas a arrepentir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Prefacio. Hoy vamos a continuar entrevistando a autores de libros, pero antes de continuar, quiero felicitar primero a las autoridades del canal por el lanzamiento que hicieron el día lunes del canal, el lanzamiento oficial, que fue muy emotivo y estuvo muy bueno, así que mis felicitaciones antes de comenzar. La semana pasada recibíamos a Silvina Guzmán Suárez, que nos hablaba de peronismo, una persona que creó muchísimo de peronismo, y hoy vamos a seguir hablando de política, aunque desde una óptica distinta, con algún dejo de realidad y enfocado desde el ángulo de la seguridad. Para ello lo tenemos a Hugo. Hugo, te agradezco mucho por venir. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Escribiste El placer de matarte, un muy buen libro. Te felicité fuera de aire, te felicito ahora. Gracias. Es un libro que yo te consultaba antes, ¿no? ¿Una novela es una historia real? ¿Cómo la definirías? Es una historia real, basada en un hecho real, levemente ficcionada. Levemente ficcionada. O sea, la ficción ingresó a las páginas del libro de la forma más morigerada. ¿No es cierto? Para lo demostrar. Es decir, tratamos, en este caso, bueno, de que se compenetre la historia de la mejor manera. Pero había cuestiones que no pude reflejar de manera precisa, con nombres y apellidos. Bueno, por una cuestión obvia, ¿no? Sí, por eso está levemente ficcionada. Pero está, por supuesto, basada en un hecho real. Bueno, claramente lo que se deja entrever en el libro es que sabes mucho, primero de la materia penal, porque cuenta la historia, una historia bastante trágica, de una persona que es pedófila y lo mantenía ciertamente oculto, lo trataba de sobrellevar como podía. Pero contanos un poco, a ver cómo es el desarrollo de esta historia, que realmente es increíble que haya sido real. Claro, mirá, el personaje del libro que vos te referís justamente es Walter Altamirano. Es un hombre que tenía inclinaciones disvaliosas, sexualmente disvaliosas, hacia los menores de edad. Y que él había contenido durante mucho tiempo, había encapsulado durante mucho tiempo ese tipo de inquietudes, y que en un momento de su vida, joven, por supuesto, padre de dos hijos y esposo ejemplar hasta ese momento, se presenta en un escenario muy apropiado la oportunidad de abusar de una niña. Lo hace, la mata también, y a partir de ese momento comienza la historia propiamente dicha, de esta historia carcelaria, de cómo se desarrolla su vida en el ámbito carcelario, y qué repercusión tiene todo esto alrededor de su familia. Se incorporan también, por supuesto, su esposa, la suerte de sus hijos, la suerte de los políticos que están en el marco de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y del ámbito penitenciario, precisamente del servicio penitenciario bonaerense. Y de qué manera esto lleva adelante un conflicto social alrededor de esta causa, que desemboca finalmente en, digamos, la cúspide de esta historia carcelaria. A ver, como para ordenarnos, una de las cuestiones que se presenta en el libro es al protagonista, al pedófilo, en un ambiente de, no sé si extrema pobreza, pero en un ambiente de clase humilde. Humilde y un poco más bajo también. ¿Esa es una característica propia de un pedófilo o es algo que puede o no serlo? Puede o no serlo, exactamente. No es una situación, digamos, excluyente de manera alguna. Los pedófilos, los pederastras, están en todos lados. No tiene una connotación económica, ni cultural, ni una preparación en la instrucción, ni son profesionales o son... No, te pregunto porque a lo largo de la historia se ven algunos... La palabra no es cliché, pero digamos, algunas características propias de una persona que tiene esa enfermedad o esa patología. Entonces, por eso te pregunto, a ver, hasta dónde la condición social tiene que ver con esa patología. Como por ejemplo, esto de la culpa, ¿no? Que vos la narrás muy bien en el libro, de una persona que no lo... Es una patología que no la vive con culpa. Yo te hago una precisión ahí, si más me permitís. Por favor, Santiago. Vos hablás de una enfermedad, en este caso de un pedófilo. Los pedófilos no son enfermos, son perversos. Pero se puede hablar de patología, ¿no? Sí, lo que ocurre es que no es una patología tratable. Ante esa situación, una patología que no es tratable deja de tener interés en la ciencia, por ejemplo, de la psiquiatría o de la psicología. Entonces, por eso yo sostengo en el libro que, sobre la base de informes psicológicos y psiquiátricos de forenses experimentados en materia criminal, que los pedófilos no son... Sí, sí, recuerdo que lo citás. Sí, no son enfermos, sino que son perversos. Y esa perversidad se ve traslucida, bien a las claras, en cuanto al psicópata, que también se trata de ese tema, ¿no? El tema del psicópata delictivo. El psicópata que comprende la criminalidad del acto, sabe que lo que está haciendo está mal, sabe que lo que está haciendo está prohibido, conoce los límites de la ley y conoce perfectamente que por eso puede ir a la cárcel, pero lo hace igual, lo hace igual y tiene dos consecuencias muy atendibles en este ámbito. La primera que no tiene remordimiento y la segunda que no tiene sentimiento de culpa. Es decir, lo hace, sabe que está mal, pero se queda ajeno a la culpa. Esa es básicamente, desde el punto de vista de la criminología y el tratamiento penitenciario y el ámbito penal, ¿dónde se ubica este tipo de personajes? Por momentos vos, bueno, en voz de Altamirano, que es el protagonista de la historia, vos lo que decís es que él siente que la víctima, no sé si la palabra se le insinúa, digamos, pero un poco busca esa situación. ¿Eso es propio de un pedófilo también? Muchas veces esa es la fantasía esquiva, equívoca, que advierte falsamente el psicópata delictivo y sobre todo el psicópata sexual, que luego tiene una mutación, trasciende, yo hice esto porque ella me lo insinuó, yo hice esto porque ella o él, ¿no es cierto?, si puede ser un varón, también puede ser víctima de un psicópata sexual, claramente, sin ningún inconveniente, han habido casos como eso. Pero es esto, ¿no? La insinuación vino y yo por eso, si no me hubiese insinuado, esto no se hubiese generado, es decir, traslada la responsabilidad al ámbito de la víctima, o mejor dicho, pretende trasladarla al ámbito de la víctima, que es lo que vos decías con mucha precisión. Después lo que sí se ve cuando hablábamos de cuestiones que uno sabe que tienen que ver con una persona que sobrelleva esta patología, que una vez que es condenada e ingresa a la cárcel, sufre los peores vejámenes, ¿no? Sí, porque ahí la sociedad carcelaria o la comunidad carcelera no lo acepta. Hay dos situaciones que no acepta la sociedad carcelaria. Los que venden drogas y los pedófilos. Ahí hay una cuestión cultural del preso viejo y del viejo preso. A ver, ¿cómo sería eso? La sociedad carcelaria rechaza a los pedófilos. Entiende que no hay lugar dentro de las unidades penitenciarias para ellos. Y si los ingresaran, deben necesariamente permanecer como esclavos. O sea, no necesariamente la sentencia por parte de sus compañeros de celda es la muerte. ¿Puede ser puesto en una posición de servidumbre? Por ejemplo, una reducción a la servidumbre, una esclavitud con mayor crueldad o virulencia. Puede pasar eso y es lo que habitualmente sucede, lo que habitualmente se ve. Por eso también se establece que, en el caso precisamente de los pedófilos, la pena que se le impone, la penitencia que se le impone, no es el encierro durante 10 años o 20 años. La pena que se le impone es la convivencia con los otros internos. Esa es la verdadera mortificación, la verdadera pena. Y por eso hay muchos pedófilos que dicen, mire, yo, está bien, cometí este delito, merezco estar preso, acepto estar preso durante 10, 15 o 20 años, el tiempo que me haya dado el juez, pero quiero permanecer solo, solo en una celda. Entonces, no, mire, usted tiene que compartir el patio y el comedor con todos los demás. Y esa es la verdadera pena, la verdadera mortificación que el Estado le impone. ¿Qué pasa con todos los presos, pero sobre todo en el caso de las personas que...? Pero en especial con los pedófilos, porque sufren desde el primer día hasta el último. Porque los hacen sufrir. ¿Y cómo es esto de los que venden droga? ¿Por qué son tan estigmatizados si se los ponen en una cuestión de paridad? Bueno, porque precisamente los que venden droga se ejercen en el comercio. No tienen la valentía, para los otros presos, no tienen la valentía de empuñar un arma. No tienen la adrenalina de entrar a un banco o asaltar un camión blindado. Son, para ellos, para la mayoría de los presos, son cobardes. Una cosa medio rara, porque, bueno, vos lo contás en tu historia, el preso consume. Si alguien le compra, ¿cómo se realiza qué más eso? Los presos consumen, es cierto, pero hay una diferencia entre consumir y vender. Consumir droga, bajo los efectos de los estupefacientes, está socialmente aceptado en el mundo carcelario. Lo que no se acepta, lo que no se termina de aceptar, y creo que en este punto hay un consenso generalizado de la sociedad carcelaria, es aquellos que venden droga, que comercian con la droga, que ganan dinero. Pero el dinero para el preso pesado, para el preso que sale a robar, se genera con la adrenalina de las armas, no con la adrenalina de la droga. Y por eso que aquel que entra en el ámbito carcelario, luego de haber sido sentenciado por el comercio de estupefacientes, debe también ser reducido a la servidumbre de una manera sistemática. Claro. Siguiendo con la historia del libro, este protagonista, Altamirano, que ingresa a una cárcel, ¿en la historia real también fue la de Olmos? Sí, 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 la cárcel de Lisandro Olmos en las afueras de La Plata. Bueno, sufre una situación terrible. Me gustaría que lo cuentes vos, pero contamos cómo es el proceso en el que ellos empiezan a planear qué va a ser de la vida de él, casi como si fuera un juego. Bueno, es un juego para ellos, ¿no? Sí, es un juego perverso, por supuesto, también. Los presos toman conocimiento que hace instantes había ingresado lo que ellos le llaman un violín, ¿no? Por asemejanza semántica a la violación. Claro. Entonces, toman conocimiento y comienzan a requerirlo. O sea, comienzan a requerir que la jefatura del Servicio Penitenciario se lo mande, se tráiganlo para acá porque queremos tener contacto con él, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, motín de por medio termina el jefe del penal accediendo a esa solicitud. Ahí, disculpame, ahí ahora nos contás lo otro, pero ahí hay un elemento muy interesante, que es la relevancia que le dan los actores políticos a lo que pasa dentro de las cárceles. Porque vos lo que contás es que las autoridades le dicen, pero todo este motín se produce porque no entregaste al violín. Entregalo. Entregalo, claro. Digamos, dando a entender que ellos saben que pasa eso y que no les importa, ¿no? Sí, sí, sí. Que se pasa hasta incluso los días de hoy, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está la vida del interno o la generación de un motín. Bueno, vaya, la vida del interno. Claro. Pero que no haya... Y que no haya daño a la imagen, ¿no? Del político en cuestión. Claro, porque ya en ese momento, en el libro, como ese daño al político en cuestión que vos decís, ya se estaba reflejando en los canales de televisión. Claro. Hasta que finalmente acceden, la jefatura de la penitenciaría accede a entregar a Altamirano, de modo tal que comience una deliberación. Todos estaban de acuerdo que tenían que morir, que Altamirano tenían que morir. La cuestión era cómo, de qué manera. Tenían que hacerlo de una manera lenta para que sufra más y de una manera también ostentivamente espectacular para que el espectáculo sea compartido por todos. Y ellos se divierten, digamos, porque la tomaban de esta manera. Para que haya diversión. La forma en que lo hacen es precisamente, bueno, atándolo en una silla y introduciendo, penetrando su ombligo con una aguja de tejer hasta que la aguja de tejer toca la columna vertebral y lo dejan ahí para que muera solo. Ellos habían hecho un arreglo con la autoridad de la cárcel que le pidió que muera antes del mediodía. No me acuerdo la hora exacta. Sí, le habían dado un término. Y ellos, bueno, los presos estaban en desacuerdo con ese plazo. Dicen que el tiempo es tirano. Y ellos dicen que tiranos son los que nos imponen plazos, no el tiempo. Entonces dicen, no, denos más tiempo para poder disfrutar de este escenario macabro. Crea lo que ellos querían. Claro. ¿Y cómo continúa la historia después? Entonces, en el medio se da una deliberación sobre la conducción del sistema carcelario puertas adentro entre los mismos presos, ¿no? Sí, sí. Eso es muy frecuente, Santiago. Eso es muy habitual donde los detenidos disputan, a veces, en una asamblea, digamos, tipo constituyente o en un congreso legislativo, quién va a ser, en definitiva, quien lidere la unidad carcelaria o quien lidere, en este caso, el módulo o el pabellón. Otras veces esas situaciones se hacen por la fuerza. Es decir, se impone por la fuerza la situación en la que yo soy o mi compañero es o nosotros somos los que vamos a llevar adelante este tipo de responsabilidades. Responsabilidades que también, por supuesto, generan la adquisición de prerrogativas, porque yo soy el que mando, pero también soy el que recibo los beneficios. Se generó, en este caso en particular, se genera ese tipo de situación de disputa y se termina estableciendo, por supuesto, un sorteo donde cinco de esas personas iban a ser la beneficiaria para introducir esa aguja de tejer. La idea era que la persona sufra el mayor tiempo posible. Claro, el mayor tiempo posible para que todas puedan contemplar, para que, digamos, el espectáculo pueda permanecer el mayor tiempo posible, precisamente, en los ojos y en el temperamento de todos los detenidos. Es decir, una muerte fácil, sencilla y ligera no servía. Claro. Hay una historia de lo que va sucediendo a raíz del hecho dentro de la cárcel y hay otra historia afuera. Afuera, sí. La mujer... La esposa de Altamirano. Sí, perdón. La esposa de Altamirano, en respuesta, ¿se puede decir que se volvió loca? ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, ahí, sí, digamos que a través de esta situación le cambia la química del cerebro, le cambia su temperamento, cambia su psiquis. Ahí sí se puede ver un poco esto de la persona de clase humilde que todo el tiempo está luchando contra la corriente, contra un sistema que no la incluye y en algún momento se le termina disparando. No sé si lo ve de esa manera, pero... Sí, pudo haber sido el personaje de Vicky Díaz, en este caso la esposa de Altamirano, pudo haber sido una situación bastante asemejable a la que vos decís, ¿no es cierto? La falta de inclusión social durante mucho tiempo, aún con el esfuerzo, con el esfuerzo de esa persona, que determina por una circunstancia trágica en su vida la rebelión permanente, definitiva. Y es ella la que lleva adelante el título del libro, El placer de matarte. Es ella la que... Ella empieza, vamos a contar un poco la historia, tratemos de no contar el final, así lo dejamos abierto para la gente que lo quiera leer. Ella lo que empieza a tramar en este cambio de visión que tiene es venganza, venganza hacia su marido, a quien quiere ver muerto por sus propias manos, si se quiere, empieza a sentir desprecio hacia los hijos, porque ve reflejado la figura del marido también, pero a la vez empieza a tomar venganza contra todos los que atenten contra la vida de su marido. En esta posición de decir, no, no, él es mío, esto me corresponde a mí. Lo quiero muerto, pero lo quiero matar yo. Claro. Entonces, además de eso también hay un plus, esas tres posturas están bien descriptas por vos que fuiste mi lector, pero además de eso, Santiago, ella se encarga de matar a las personas que lo indujeron a su esposo a llegar a esa situación, ¿no es cierto? Y lo hace con placer, por eso el título, El placer de matarte. ¿Ella no siente culpa? Tampoco, tampoco. ¿Podríamos decir que el personaje de Vicky es de una psicópata extemporánea? Es decir, que no nace psicópata, sino que se convierte. Sí, podría ser. Podría ser así. Ella no nace psicópata, se convierte. Bueno, primero, no recuerdo el orden de las víctimas. Una de las víctimas es el padre de la nena, no, perdón, el pai, que era un vecino que conocía al marido, al que el marido le fue a comentar lo que le pasaba y el pai con absoluta naturalidad, porque me imagino que los casos de pedofilia en ciertos ambientes son naturalizados. Bueno, hoy está muy en boga eso. El pai le decía, pero no te preocupes porque a mí me pasa lo mismo. Hay un pai, un banda en este caso, que comparte, como vos decís, comparte con Altamirano el mismo tipo de inquietudes, las inquietudes del potencial pedófilo. Y que, si bien es cierto que no lo impulsa, no lo instiga a que cometa delitos, sabiendo que Altamirano es así, tampoco lo frena, tampoco lo aconseja de la mejor manera, sino que por el contrario, dice, bueno, esto es algo normal, habitual, podría ser... Es que realmente es así, en ciertos ambientes está naturalizado eso. De hecho, lo que se ve en la historia es que, yendo en generaciones para atrás, siempre había habido abuso, había habido violencia, había habido, bueno, estas cuestiones, ¿no? Se observa fácilmente esto, en especial en el conurbano bonaerense, Santiago, donde, por ejemplo, las fiscalías de turno de abuso se encuentran entre 10 y 12 denuncias por día de abuso sexual. Bueno, Hugo, si nos acaba el tiempo, te agradezco mucho haber venido. Con todo gusto. Obviamente recomendamos la lectura... ¿A qué cámara la muestro? Acá. Recomendamos la lectura de este libro, muy bueno, muy buen libro, basado, insisto, en hechos reales, pero novelado, con algún ingrediente de ficción, y obviamente los nombres cambiados, ¿no? Pero muy bien puesto en coyuntura política, porque va acompañando el devenir de la historia argentina en forma muy interesante. Hugo, un millón de gracias por venir. Bueno, gracias a vos. ¿A dónde me despido? ¿Acá? Bueno, les agradecemos por estar del otro lado. Esperamos que hayan disfrutado esta presentación y esta charla con Hugo. Y esperamos verlos, si Dios quiere, la semana que viene, los jueves a las 22. Chau, gracias. Vive y deja vivir, vive y deja vivir nada más. Vive y deja vivir, vive y deja vivir un poco más. Vive y deja vivir, vive y deja vivir nada más. Si no te vas a arrepentir, hay que vivir y deja vivir. No te vas a arrepentir, hay que vivir. No te vas a arrepentir, hay que vivir.